El octavo encuentro nacional de tutores y tutoras PAR se llevó a cabo en la Universidad de Playa Ancha, instancia que retornó a la presencialidad tras dos años de desarrollo de manera online producto de la pandemia del COVID-19. La actividad que se realizó en paralelo en la Universidad de La Serena, la Universidad de la Frontera en Temuco y la Universidad de Alberto Hurtado en Santiago contó con la charla inaugural Cuidarme para acompañar a mis pares a cargo de la psicóloga María Cecilia Béser de la Pontificia Universidad Católica de Chile y posteriormente ejecutó diversos talleres en espacios de la Facultad de Ciencias de la Salud, Facultad de Humanidades y Casa Central de la Upla. El encuentro lo que hace es tener diferentes miradas, son varias instituciones universitarias que nos están acompañando y que así como se está realizando ahora en Valparaíso, también hay una sede en Santiago que está viviendo el mismo encuentro y una sede en La Serena. El objetivo del programa de tutorías PAR es que estudiantes de cursos superiores acompañen y apoyen a los nuevos alumnos y alumnas de la universidad en su proceso de adaptación durante el primer y segundo año, trabajando en diversos ámbitos para asegurar su permanencia. Un tutor, tutora o tutore PAR es un compañero que apoya y acompaña el proceso de adaptación a la universidad durante el primer y segundo año de universidad de los estudiantes que ingresan a la Universidad de Playa Ancha. El tutor o tutora PAR trabaja habilidades, trabaja el contenido de las carreras y trabaja procesos socioemocionales para poder asegurar la permanencia del estudiante dentro de la universidad. Me he sentido super bien, siento que la experiencia ha sido bastante enriquecedora en diferentes aspectos, sobre todo en cómo nosotros podemos crecer como tutores, en cómo realizar mejor nuestra práctica tutorial y que esto no es solamente abordarlo en aspectos académicos, cosa que a nuestros tutorados solamente como que lleguen bien una nota, sino que va en aspectos más socioemocionales y cómo nosotros podemos ayudarlo a solucionar diferentes barreras. Gracias. 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 Gracias.